Según un reporte de Human Rights Watch, desde que se declaró el estado de excepción para combatir la pandemia a mediados de marzo en Venezuela, las autoridades han detenido de forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y críticos del gobierno de Nicolás Maduro. En Venezuela las autoridades lo están usando para hacer lo que mejor les sale, que es reprimir. Y lo que encontramos es que ha habido una gran cantidad de detenciones de médicos, de periodistas, de abogados de derechos humanos, de opositores, por el solo hecho de cuestionar qué es lo que está realmente pasando en el país. El documento indica que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia y controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en barrios pobres. Mira, hemos encontrado varios casos extremadamente preocupantes. El caso de un periodista que por tuitear información sobre la cantidad de casos de coronavirus, cuando todavía no había estadísticas oficiales diariamente, terminó siendo procesado y detenido solamente por contar qué es lo que estaba pasando. Durante el mes de junio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó las restricciones de movilización debido al aumento del número de contagios por COVID-19, lo cual también indica ha dado resultados para evitar más contagios. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio. Le hemos solicitado al presidente Nicolás Maduro medidas especiales, barreras especiales de contención en 10 estados del país. En su reporte Human Rights Watch, dice que los agentes de las fuerzas de seguridad también han confiscado teléfonos celulares y computadoras portátiles de periodistas a quienes han obligado a borrar fotografías o grabaciones de video. Para el virólogo venezolano José Esparza, que monitorea la situación de Venezuela, el problema más grave es la falta de transparencia en las cifras. El creer que una cuarentena es una estrategia apropiada para cortar la transmisión del virus en Venezuela es irreal, porque la gente tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida, de manera que las cuarentenas terminan convirtiéndose en armas de represión contra la ciudadanía. El Organismo de Defensa de Derechos Humanos afirma que las detenciones, los procesos penales arbitrarios y los abusos contra detenidos, que han ocurrido desde marzo, siguen el mismo patrón que los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad, que documentó en las brutales arremetidas contra opositores en el 2014. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.